Buenos días, mi nombre es Darlene Aguilar Sánchez, soy doctora, especialista en primer grado en medicina natural y tradicional. He llegado a la misión el 14 de julio del 2021, ya llevo 17 meses en la misma, con el perfil de asesora docente en la biológica. Bueno, primeramente, presté mis servicios en el estado de Zulio por 16 meses en la región Santa Cruz de Mara, donde ahí pertenecí a una región y fui la que llevé a cabo la docencia a nivel regional, valga la redundancia, de 7 CDI, con el apoyo de todos los colaboradores de los mismos, además de los jefes del mismo perfil. Ya luego me trasladan para acá, para Puerto Cabello, en el estado de Carabó, aquí, llevo muy poco tiempo, pero desde que llegué, me recibieron con mucho afecto, con mucho cariño en la brigada, una brigada pequeña, pero unida, y en la misma llevaré igualmente la docencia de leyes del puerto, donde existen 5 CDI. En todo el trayecto de mi misión he estado muy contenta por dar mi aporte en mi granito de arena a esta misión venezolana, tanto médica como docente.